Ella es Loli, independiente y dueña de su vida. Por eso no quise tener hijos. Y ella es su mejor amiga desde siempre, Mariana. Con dos chavitos no es nada fácil. Juntas son invencibles. Pero en un instante la vida de Loli cambiará para siempre. Mariana le dejó todo a la señora Dolores Aguilar. Los niños también se los dejó usted. A mí. Porque cuando te toca, ni aunque te quites. La suerte de Loli, enero, por Telemundo. Ella es Loli, independiente y dueña de su vida.